¿Qué vínculo tengo que reconocer? Yo ponga el pulso, perdón. ¿Cuál? Tranquil. ¿Cuál? Ah, pero es que usted es responsable de... ¿Usted es responsable del político del uribismo? No, no, no. No va a haber por un solo ojo. No, no, no. No se ponga tan acomodado. No, no, no. No sea hipócrita. No, no, Miguel Uribe. No sea, Miguel Uribe, no sea hipócrita. No sea hipócrita. Usted representa el uribismo y el uribismo tiene un vínculo de vergüenza. No, usted dijo que no interrumpía. No sé. Usted dijo que no interrumpía. Usted dijo que no interrumpía. Usted no me puede a mí calumnear aquí. Usted dijo que no interrumpía y que no sea asesorado con los paramilitares. No, lo veo asarado. No, lo veo asarado. No veo asarado. Es un candido, no sea así. Lo veo asarado. Y entonces le digo, no sea cínico ni sea hipócrita. No, no sea hipócrita. Respetar mi buena honra porque no tengo un solo delito. No sea cínico ni sea hipócrita. Usted es representante político del uribismo. No, no sé si es reposible. Usted es representante político del uribismo.